Recibiremos al escritor y periodista Diego Fischer, que nos viene a presentar su último libro sobre la vida de China Zorrilla. A partir de la salida de un disco nacional que incluye flamenco o fusión, Diego Sanz nos va a hablar en la columna de música de la historia del flamenco, de la fusión y de sus grandes, como Camarón de la Isla, entre otros. Todo en Nick, desde las 8 de la mañana, por Televisión Nacional. Mañana a las 8, la noticia y su contexto.